Ya estamos en comunicación con el licenciado Ángel Orbea, ¿cómo estás? Cecilia, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola chicas de Informadísimas, ¿cómo están? Muy bien, Ángel, bienvenido aquí a la radio y al canal del ECO. Bueno, curiosas y ávidas, podemos decir, por conocer específicamente cómo se atraviesa esta cuarentena en los casos de personas que, bueno, que tengan algún tipo de adicción, ¿no? Porque imaginamos que es bastante más complicado que no tenerlas. Contanos un poquito si hay registro de esto, si aumentan las consultas. Bueno, cómo no. Voy a empezar diciéndoles, chicas, que en materia de adicciones estamos de francachela. Ay, a ver, ¿qué es francachela? Francachela, exactamente. Este, hay un régimen, como dicen los antropólogos, de alimentos escasos. Quiero decirles que no hay muchas drogas en la ciudad. No entra cocaína. Hay consumo de cannabis local, con producción, los pibes a veces tienen alguna plantita, en fin. Quiero decir que la actividad de tráfico de sustancias se ha reducido conforme hay un dispositivo funcionando, que es la cuarentena, que es un dispositivo aplicado desde el Estado, la justicia, la política, la salud, que nos mantiene distanciados. E incluso la comunicación, el traslado, la comercialización de todo tipo de mercancías está bajo cuarentena. De manera tal que no hay sustancias en este momento para el consumo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, algo totalmente feliz. Lo he escuchado varias veces en estos casi cien días. Mirá, Orbea, no sabía lo que es estar tres semanas sin tomar cocaína. Ahora me doy cuenta lo bien que estoy, me siento aliviado, voy a conectarme con mi familia. ¿Se dan cuenta, chicas, del efecto terapéutico desde el punto de vista del tratamiento tan difícil? Es el tratamiento más complicado que hay, menos exitoso, más frustrante para los terapeutas. Pero ahora, ese caso específico, Ángel, que nos decís, ¿ha pasado, digamos, con tranquilidad el periodo de abstinencia? Sí, ¿saben por qué? Porque la abstinencia, vamos a decirlo así, lo que se llama la abstinencia biológica y psicológica, es un poco un mito, un folclore. Hay dos sustancias que químicamente producen abstinencias, letales las abstinencias. Una es la heroína y todos sus derivados, y otra es el alcohol. La cocaína no produce una abstinencia, lo que produce es un estado ansiógeno que dura unos días. Una persona que está consumiendo 5 gramos de cocaína por día, deja de consumir de golpe y va a estar sin dormir 3 o 4 días, se le da un nocinan, un estabilizado del ánimo, un antipsicótico, y en 4 días se le va. No necesita ni siquiera estar hospitalizado. Ahora Ángel, el tema de las adicciones, si uno no las puede superar, dicen que bueno, dejas una pero agarrás otra. Ha pasado de, bueno, como no llega afortunadamente, y es una muy buena noticia, que no llegue la cocaína, ha pasado que se van, no sé, al alcohol, a los ansiolíticos, a las pastillas para dormir, ¿qué pasa? ¿Se traslada esa adicción a otra cosa? Son distintas sustancias, distintos cortes, digamos, marcan una diferencia. Por ejemplo, una persona que es cocainómana, necesariamente consume de manera completamente abusiva, sin ser alcohólico, alcohol, porque necesita bajarse con alcohol, hay un combo siempre, ¿entiendes? El cannabis, muchas veces, que produce cuadros de psicosis tóxicas, confusión a él, requiere algún psicofármaco. Pero lo que vemos, lo que sí yo veo en mi práctica, como profesional de la salud, que muchas veces hemos logrado lo que sí se llama reducción de daños. Una persona que se inyectaba, que pone en riesgo su vida y la de su entorno, y está en relación, prácticamente en relación directa al delito, porque no puede trabajar, porque no puede comprar la droga, en fin, pasa a consumir cannabis de una manera moderada, porque generalmente no lo hacen compulsiva, porque las drogas no se reemplazan tan fácil unas a otras, como se reemplazan las bebidas. Una persona que toma whisky puede tomar cerveza, pero una persona que consume cocaína, el alcohol no lo compensa, sino que lo baja, y no tiene una compensación directa. Entonces, el cannabis lo que le funciona es como un psicofármaco, lo estabiliza. Y entonces el tipo logra mejorar un poquito más su inserción social, y empezar a aflojar y preservar en primer lugar su vida, y luego su cotidianidad, ¿verdad? Sí, Ángel, me quiero remitir a este caso que expusiste en el principio de la entrevista. A ver, esa persona que, pasado este tiempo, no ha sentido la abstinencia, y te ha dicho, bueno, por suerte no consumí, ahora me he reencontrado con mi familia. ¿Se puede hablar de una persona que, una vez que esté expuesta nuevamente a la sustancia, vuelva a consumir, o que abandone el hábito? Mira, no lo sabemos, en principio no podemos hacer predicciones, en esto sí hay una lógica que diría que sí, pero lo que yo apuesto... Que sí, ¿cuál de las dos? Y creo que es lo que se produce, Cecilia, es que va a consumir de manera diferente. Ajá, bien. Mesa compulsiva, conociendo la otra cara, que es la de no consumir, y entonces tendrá que reelegir si continúa. Esto me parece importantísimo, porque recordemos que muchas personas, muchas, no todas, eligen consumir sustancias. Eligen. Eligen un juicio interno, una satisfacción que no la quieren dejar, y entonces no están enfermos, son responsables, ¿se entiende? Claro. Enfermosos vos cuando te enfermas con una diabetes y no tenés ninguna responsabilidad. Esto hay que aclararlo también a la opinión pública, porque muchos dicen, no, es enfermo, es enfermo. No, no es enfermo, no porque lo eligió. Entonces tendrán su ocasión de reelegir si siguen frescos, como dicen, o si siguen duros. Yo creo que van a ser un mix y van a tener una ganancia, ganancia de vida en sus vidas. Recordamos que estamos hablando con el licenciado Ángel Orbea, hablamos de adicciones. Bueno, la verdad estamos sorprendidas con esto que nos decís que no llega, y en buena hora, ojalá, todos estos pacientes, que son muchos en nuestra ciudad, si bien no trabajás con todos, pero sí con toda tu experiencia, ¿son muchas las personas que consumen en la ciudad? Sí, 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 esto ya incluso en algunos casos con el cannabis está de alguna manera, lamentablemente, se está naturalizando, porque hay una inercia en la opinión pública a favor de la despenalización, etc. Y es muy complicado, sobre todo, sobre todo en los púberes adolescentes. En los adultos, bueno, ya te harán cargo, si es que tienen, si se lo pueden hacer cargo, y se pueden hacer cargo. Pero en los adolescentes, ahí es muy complicado. Hay consumo, sí, 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 un nivel de consumo que no se puede datar, no hay ningún dato objetivo en ninguna parte de Argentina, no hay un catástrofe de consumo, porque no lo puede haber, porque es tan singular, es zona por zona, pueblo por pueblo, e incluso lo que se ha verificado ahora, chicas, que por ahí esto en el imaginario social a veces repercute, y algunos colegas a veces dicen, hay más consumo de alcohol. No, no, oigan, ¿hay más consumo de alcohol? Sí, porque supongamos, yo en vez de tomarme un vaso de vino, en cuarentena me tomo dos. No soy alcohólico ni dependo, aumenta el consumo, pero es un consumo positivo, no es que aumentan los dependientes al alcohol, ¿se entiende? Sí. Entonces hay que leer los datos, pasado por un filtro muy finito, que a veces somos muy pocos los que tenemos esta posibilidad, y no nos inquietan. Y está bueno que lo aclares, Ángel. Y también quiero remitirme, volvamos a esto del cannabis, porque se hacen campañas a favor, que no hacen nada, que es una hierba hasta sana. Contanos de tu mirada y qué puede producir esto. Chicas, a nivel de la opinión pública yo entiendo que la gente, que el clamor, para decirlo así, popular en función de la obtención de derechos y demás, esté del lado de la despenalización. La penalización del consumo no es algo bueno. Yo no estoy exactamente a favor, pero lo que no voy a estar a favor nunca, y lo voy a impugnar permanentemente, es a que se diga que el consumo de marihuana es inocuo, y sobre todo, y sobre todo, que no se tenga en cuenta los púberes adolescentes. Eso, ese es el riesgo. Ese es el riesgo de que haya una movida a través de los poderes del Estado, a través del poder legislativo, a favor del consumo de un lo que se llama, se llama de una manera totalmente desacertada e imprudente, consumo de cannabis recreativo. Ningún consumo de sustancias sea recreativo. Ninguno. Es el consumo de goce. Es un consumo que produce locura. La otra cosa es el cannabis medicinal, que por supuesto yo comparto plenamente las propiedades medicinales, hay que aprovecharlas, y por supuesto hay que legislar a favor de esto, que es muy difícil, porque ustedes saben, chicas, que se están robando, en los barrios, las plantas, entre los que consumen para satisfacción, y los que producen para cultivo medicinal. Medicinal, sí, seguro. Ángel, ¿se ha encontrado, bueno, por ahí voy a algo un poco más profundo, pero se ha encontrado desde la psicología alguna cuestión específica en la personalidad que incline a que cada uno tenga, a ver, un nivel de adicción mayor, o la posibilidad de que si prueba algo, bueno, a partir de así pueda tener un vicio y una cuestión irrefrenable? Mira, desde el punto de vista neurofisiológico, estrictamente, vamos a decir así, cerebral, hay muchos estudios, ninguno, ninguno es exhaustivo, son investigaciones, yo no creo, tampoco que haya, la que sea la glándula hipófisis, la que va a producir, no, ni que haya un gen que codifique, lo que hay, es históricamente, no históricamente, porque no es lo mismo el consumo en el siglo XIX que actualmente, lo que hay es un empuje del mercado, de la sociedad, que es una sociedad de alto consumo, que tiene una dependencia a consumir todo tipo de cosas, desde deportes de riesgo, hasta bienes, hasta cibercomunicación, en fin, y que ahí entra la sustancia y entra en personas que tienen alguna mínima dificultad respecto a cierta cuestión con la pulsión sexual, entonces por eso entra en la adolescencia en general, y es complicada, en el momento de decidir de qué lado se está, si estoy como hombre, o estoy como mujer, o estoy como mujer-hombre, o estoy como ninguno de los dos, ¿se entiende? Eso es lo que complica, el advenimiento, la elección del partener sexual, se complica con la droga, y para el que la consume, se simplifica, porque... Y a medida que uno entra en años, es más difícil tener algún tipo de adicción, hay una... ¿Cómo, cómo? A medida que uno va creciendo en años, ¿no? Porque vos hacías hincapié en la cuestión más en la preadolescencia, a medida que uno es más grande, ¿tienen menos probabilidades de engancharse con alguna adicción? No, no, actualmente no. No, te diría que hay el consumo, la dependencia a sustancias psicoactivas de adulto, estoy hablando de 40 años para arriba, es mucho más complicada que en la adolescencia, que en el adolescente. Pero que es una insatisfacción desde lo sexual, una insatisfacción con la vida... Exactamente, ustedes lo dicen, chicas, una ruptura con lo sexual lleva a que esa persona, para sentirse vivo, fíjense en qué paradoja, tenga que consumir algo que mata. Para sentirse mínimamente vivo. Y es muy complicada la adicción en personas de más de 30 años, pero muy complicada, ¿eh? Ajá. Sobre todo porque está incerto, generalmente tienen familias, empiezan a perder trabajo... Y a ver, Ángel, personas que tienen, no sé, una responsabilidad en una empresa, en un negocio, en una familia, en un ámbito político, que son consumidores, ¿cómo influye esto a la hora de tomar una decisión siendo personas que consumen? No, hay que decir que no influye en principio, pero en un proceso no muy largo, se produce un deterioro y ya no va a haber decisión, la decisión va a ser para consumir solamente. tenemos casos de... Bueno, ustedes saben que en la época de Menem, les dice que era el subsecretario de Sedronar, indicó, pero lo dice, se acuerdan públicamente, una rinoscopía para todos los diputados de la nación, porque decían que había consumo de sustancias. ¿Me acuerdo? Y por eso les costó la cabeza, tuvo que renunciar después. Claro. Menem lo mandó a renunciar, lo hizo renunciar, pero bueno. Sí, pero tengamos en cuenta que una cosa es la dependencia, otro es un uso y otro es un abuso. Esta serie, uso, abuso, dependencia, vuelvo a reiterar, es complicada en los púberes adolescentes, suele ser complicada, porque ahí se agarra la adicción. Y suele ser también complicada en adultos, pero eso tiene una función más sustitutiva, como la botella, suele sustituir una frustración de amor, por ejemplo. Por ejemplo, suele estar inmersa la sustancia en un duelo no resuelto, en el duelo patológico, como se dice. ¿Y en lo económico también influye? ¿Cómo? Cuando tenés una situación económica también eso influye o no. Puede ser, pero no tanto. Al revés, al revés, la duda se ha demostrado que en este mundo globalizado y neoliberal sirven para la satisfacción más de aquellas personas que la tienen como única satisfacción. ¿Se entiende? Claro. Es decir, no me puedo... Todo lo rige el amor, digamos. Todo lo rige el amor. ¿Cómo? Todo lo rige el amor. Si uno está bien con su amorosidad... O la sexualidad. No me quedó claro. Yo digo que si uno está bien desde lo amoroso, desde lo sexual, desde lo íntimo, digamos, después todo lo demás se acomoda. Bueno, podríamos decir que sí porque tener una estabilidad a nivel de la pulsión sexual, es decir, una satisfacción con el par tener, con el otro del amor y que haya una correspondencia, eso da una estabilidad. Vos tenés una base muy firme. Podés caerte, pero ya tenés que andar muy mal. ¿Se entiende? Es decir, el par tener, el compañero sexual, siempre fue un objeto de tensión, pero a su vez de estabilización. Tensión porque hay que tenerlo y se puede perder. Claro. La cuestión de la celotipia, de la inseguridad, en fin. Pero, de que hay otros también, por el lado de los celos, pero siempre da una estabilidad. Y las drogas rompen, rompen siempre la relación al par tener. Por eso el ejemplo más clásico es el flaco que empieza a drogarse al año después de que comienza a tomar cocaína ya no tiene interés sexual, la novia o la pareja lo empieza a recriminar y termina separándose y el tipo cae mucho más en la droga. Es típico. Sí, o se puede llegar a empatizar, ¿no? La otra persona también puede llegar a compartir la adicción. También. Pero en mujeres debemos decir que la sustancia, el consumo de sustancias diverge completamente entre hombres y mujeres. Ajá, ¿qué eligen las mujeres? Y en las mujeres existe una cuestión de locura femenina, locura que por ahí encuentran el límite en el alcohol o en el caso típico de mujeres mayores que toman el vasito de vino, los tres vasitos de vino o de licor diario que las compensa o en el caso de mujeres que se hacen adictas a determinada bebida o a la cocaína y la consumen compulsivamente y terminan destrozadas. En general esas son mujeres que consumen para no sostenerse como mujeres sino para hacerse hombres. No son trans, ¿entiendes? pero hay una cuestión con la droga que las vuelve un poco trans. Es un caso muy complicado ese también. En general suelen suelen tener buen pronóstico. O sea, Ángel, a ver, a toda edad por lo que vos nos estás diciendo la cuestión de caer en una adicción parte de un núcleo o parte de la sexualidad. O sea, sea preadolescencia, o sea, siempre parte de ahí. Sí, podría decirte que sí. Muy Freud. Esto lo demostró el psicoanálisis, pero otras investigaciones, otras teorías también. Porque la droga se elige y el partener sexual también se elige. Ahora, hay una elección que se impone sobre la otra. ¿Y saben por qué se impone? Porque elegir por la droga es lo más fácil. Compro una bolsita, llamo a un puntero que venga y me trae a mi casa y me pego un saque. Como dice, me pego un par de pases y quedo como los dioses. En cambio, para acceder a una mujer, a un hombre, etcétera, tengo mucho más complicaciones. Es decir que este mundo contemporáneo en el que vivimos hoy, y que esto lo voy a referir a la cuarentena, que es un mundo casi autista, donde la comodidad, las relaciones son casi autísticas, nos relacionamos solamente a nosotros mismos, sin pasar por el otro, nos hacen mucho más expuestos a las drogas. Incluso, pensando, como se dice, chicas, en la pospandemia, no creo que sea este el momento, porque esto va a durar, creo yo, por lo menos dos años, como dijo el Coqui Gentile, hasta que aparezca la vacuna o nos contagimos en 60%, con miles de muertos, lo digo así porque quiero ser realista. La pospandemia va a ser la pos-virtualidad, porque ya se instaló, ustedes ven que estamos comunicadísimos, pero virtualmente. Yo antes iba al canal. Claro, pero nos falta ese otro contacto. Ahora no. Esto, esto se va a imponer. Se va a imponer después de la cuarentena. Se va a imponer, se va a reactivar este autismo de masas que hay hoy y yo creo que la cuarentena nos ha pegado un sacudón a todos y nos ha mostrado que si bien ahora hay más tensión, sobre todo por lo económico, que eso es brutal, quiero, permítanme un poco reivindicar a los verdaderos héroes de la cuarentena que son aquellos que están perdiendo sus trabajos, sus empresas, sus emprendimientos, porque es con el sacrificio de ellos que esto se está sosteniendo. Esto hay que decirlo y hay que verlo también. Que no es que vos tenés cerrado tu empresa porque si no más, para salvar vidas. y se están salvando porque si no fuera así, esto sería una catástrofe peor que en Brasil. ¿Esas personas bajo este contexto que detallás son más fáciles de por ahí tener la posibilidad de caer en una adicción? No, 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 en estas circunstancias no, están tensionados al extremo y si recurren a una sustancia es para activarse y tratar de hacer algo. Bien, no represoras, sino para activarse. No consume. Cuando uno tiene que salvarse porque se está hundiendo, si recurre es para salvarse y la droga nunca es para salvarse, ¿se entiende? Hay un uso de las drogas que va contra el sentido común y que cuesta entenderla un poco, pero conviene entenderla porque es cierto que las drogas matan, yo de esto estoy absolutamente seguro. Bien, eso hay que recalcarlo, eso está bueno recalcarlo, la droga siempre mata. Sí, no, no, pero lo hemos visto, no hay duda, esto es autoividente. Lo que pasa es que ahora con la cuestión de la promoción de derechos, que tenemos que estar muy de acuerdo, se confunden los tantos, se confunden y podemos provocar un estrago en nuestras comunidades, sobre todo en la gente joven. Sí, y en esto, Ángel, recordamos que estamos hablando muy fantásticamente con el licenciado Ángel Orbea, en esto que, bueno, como vos bien decías, el tema del cannabis que por un lado es lo medicinal, pero se ha puesto este énfasis y hasta por ahí quienes no estamos de acuerdo con el consumo de la marihuana, te tildan como de antiguo, de que no te ayornás, de que no te vas avanzando y bueno, está bueno que lo aclares. Sí, efectivamente, nos tildan de conservadores, pero conviene conservar en esta materia algunos principios básicos, porque si no, lo que no es prohibido, como decía el filósofo Espinosa, se vuelve una obligación, ¿se entiende? Claro. No está prohibida la marihuana, es obligatorio consumirla, sonamos, los pibes destruimos nuestra juventud, la destruimos. Bien, es muy interesante dialogar con él, ojalá que tengamos esta posibilidad, bueno, lo tuvimos hace un tiempito aquí antes de que se dictara lo que es el aislamiento, estaría muy bueno poder charlar de esto. Y la gente que va mandando mensajes, dice, excelente la nota, los conceptos vertidos por el licenciado Ángel Orbea, muy buena su postura para desmitificar que el consumo de marihuana es inocuo. Yo que desconozco todo lo que tiene que ver con la psicología, Ángel, pero a ver esta postura y este argumento, ¿no?, fehaciente, que vos das respecto a la sexualidad y a partir de así un montón de cuestiones. ¿Esto pertenece a una corriente del pensamiento científico especialmente? Al psicoanálisis. Ah, pero ¿solo psicoanálisis o alguna escuela en específico? La escuela lacaniana, la escuela freudiana y además, esto no necesita mucha constatación científica, es auto-evidente, que se demuestran por sí mismas, no se necesita falsarla, como decía Popper, y someter la evaluación. Se justifica, funcionan así, nos hemos cansado de ver y han cambiado los paradigmas de atención en adicciones. De la abstinencia cero, pensando que había que lograr la abstinencia cero porque había una molécula que decodificaba y que había que inhibir esa molécula, a la actual reducción de daño, que es la que trabajamos nosotros, porque reducción de daño quiere decir, modificamos un poquito esa elección, porque la persona está muy fijada en esa elección de goce tóxico, pero logramos que baje el consumo, logramos que pase a una sustancia menos complicada. Menos peligrosa. ¿Y en estos últimos años ha avanzado el consumo? Sí, tremenda, pero esto es como la pandemia, chicas. La pandemia es directamente proporcional al movimiento de las personas. A mayor movimiento, más contagio. Y el consumo de sustancias es así. A mayor atracción de las personas por el consumo en general, mayor posibilidad de caer en sustancias, en el consumo de tóxicos, de sustancias ecoactivas. Y no me quiero meter, lo podemos hacer otra vez, en el consumo de psicofármacos, de sustancias. Eso hoy, cuando te presentábamos al comienzo del programa, decíamos, yo decía, la adicción no solo referida a lo que tiene que ver con la droga, porque, a ver, hay otras adicciones de gente que no puede dormir y vive tomando pastillas en esta situación. Sí, o se mezclan con alcohol, ¿no?, para generar algo que... Y a veces como un efecto anestésico para no ver la situación, para no hacerse cargo de lo que está pasando, para no tomar determinaciones, y eso está como hasta socialmente visto natural. Aceptado, sí, claro, sí, está indicado por un profesional de matrícula. Claro. Muy bien. Claro. Ahí hay un problema muy serio, sobre todo con ciertas sustancias, ciertas psicofármacos, como por ejemplo el clonazepam. Claro. Que es altamente adictivo, y ahí caemos en lo que los antiguos decían respecto de la farmacia. Decían que todo medicamento tanto puede curar como tanto puede matar. gran verdad. Ese es un tema que vamos a tratar Ángel porque es muy interesante y otro tema también muy interesante que también es parte de las adicciones, la adicción a la comida, ¿no? También, ¿qué está tapando uno con estas adicciones? Sí, yo no diría que es una adicción en el sentido estricto, porque yo diría que es una cuestión de simbolización, cómo se simboliza, es decir, vamos a este punto, para ingerir algo hay que simbolizarlo, si yo no lo simbolizo tengo una reacción de asco, ¿se entiende? No. Me descompongo, si yo, supongamos que tengo un bife, a mí me gusta ser carnívoro, me cría en el campo, el bife de choriguiso, la asada, tal tipo de carne, ahora imagínense, yo tengo que conectar como les digo, me cría en el campo, los asados, etcétera, si yo no lo conecto con eso, puede que vea un cacho, lo digo así de manera grosera, un cacho de carne viva, un cacho de la re, un cacho de una vaca, y ahí entonces me hago vegano. O sea, ahí hay otro factor más sociocultural interpretado en ese tipo de adicción. Yo diría que no es tanto una adicción, sino que es tanto una forma de vida, nosotros con la comida armamos una forma de vida que tiene una regulación, por ejemplo, que es la mesa, no es lo mismo comer sin mesa, que comer con mesa, e incluso eso está muy jugado en los trastornos de la alimentación como la anorexia bulimia, ¿no? ¿Dónde comemos? ¿Cómo comemos? ¿No qué? ¿No? Tanto el valor calórico como la forma simbólica, ¿se entiende? Claro. Ahí hay una cuestión muy delicada que merece todo un tratamiento y quiero decirles como dato que así como les dije en un momento que en las mujeres el consumo de sustancia no es tan complicado como los varones, lo que se da para las mujeres son los trastornos llamados de la alimentación. Prácticamente no hay varones anoréxicos, muy pocos, hay algunos, pero muy pocos. ¿Se entiende? Podemos decir que los varones son a la anorexia lo que las mujeres son a las drogas y ahí hay una combinación bastante y muy interesante para investigar que la hemos investigado y no tenemos resuelto qué es, cuál es la cuestión, la venimos pensando desde hace muchos años. Yo tengo un equipo, estoy dentro de un equipo del TIA, un espacio de la Escuela de la Orientación Lacaniana Toxicomanía y Alcoholismo y estas cosas las venimos investigando permanentemente. Se hacen encuentros, congresos y como hay países que no tienen trastornos de alimentación por ejemplo, como en Japón. ¿Se entiende? Es una cuestión, no es una cuestión solamente de la moda, de la función imaginaria del cuerpo, de la dismorfia, hay otras cuestiones. Otras cuestiones. Sí, 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 otros parámetros. Ángel, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y la tele del eco y bueno, no sé, en lo personal no me resisto a perder estas notas face to face que siempre son mucho más más nutritivas. Por supuesto, comparto plenamente. Esto es un artificio que tenemos en esta circunstancia que tenemos que estar cumpliendo con el alejamiento, el distanciamiento. Bien, bueno, ya lo haremos, serás invitado aquí seguramente al piso de Informadísimas. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal del eco, Ángel, muy amable. Bueno, un abrazo, un abrazo, chica. Gracias. Bueno, muy interesante por cierto, ¿no? Sí, el licenciado Ángel Orbea, bueno, dando cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver con esta cuarentena, una buena noticia, ¿no? Aquellos adictos a las drogas pesadas como la cocaína, bueno, encontraron que en esta imposibilidad de proveerse de la sustancia, muchos la han abandonado. Qué bonito. Y hoy se reencuentran con la familia, con otros valores, con otras cosas, bueno, esto, enhorabuena.